Hola, 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 hola Hola, hola Oye, uuuh, nos ha saltado bien Bueno, bueno, bueno Buenas noches Buenas noches Buenas noches Buenas noches Hoy son las noches que recibimos La visita de los niños de San Francisco No es No es que diga porque yo soy caro No es que hay una maldita Ahí Buenas noches есь